Bueno, hemos mantenido el compromiso de venir todos los lunes a Puerto López a revisar todos aquellos compromisos establecidos. Estamos muy contentos, ¿por qué? Porque se están cumpliendo los compromisos. El contratista está entregando, está revisando las fallas y obviamente está revisando para corregirlas. Entiendo que el día de hoy ya interviene de forma agresiva y esperamos para los próximos días, tal vez una o dos semanas, tener solucionados los problemas y los inconvenientes de lo que tiene que ver con el malecón. ¿Ya se está trabajando en el malecón? Sí, se está trabajando y el contratista está revisando. Ahora voy a hacer una inspección saliendo de acá a revisar todas esas fallas que estaban detectadas y esperemos, vuelvo y repito, el presidente está muy interesado en que esta hora llegue a su feliz culminación y se entregue a toda la ciudadanía. ¿Cómo va el asunto del muelle pesquero? Bueno, también el muelle pesquero está avanzando. Ya tenemos la vía y el acceso listos y ya salió maquinaria directamente al punto donde va a construirse la facilidad pesquera. Así que estamos contentos, avanzan a buen ritmo. Son contratos que deben ejecutarse. Ya el presidente Correa no tendrá esa oportunidad de poder inaugurarlos él, pero esperemos que los podamos, el próximo gobierno, inaugurarlos y entregarlos a la ciudadanía. Un abrazo a Puerto López, cantón querido. Así que vamos a estar visitándolo permanentemente. Un abrazo.